¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien Sean muy bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión te traigo el tutorial de la canción Prueba Mati de Josian Lowe Vamos a aprendernos esta súper canción en nuestra guitarra acústica Porque sí, esta canción está originalmente en ukulele o ukelele como sea que tú lo llames o le conozcas Pero pues hoy vamos a aprendernos la nuestra guitarra porque quizá no todos tenemos un ukulele Así que bueno, si estás listo ya sabes, ve por tu guitarra, ve afinando No olvides darle like, suscribirte y vamos de una vez a comenzar Muy bien, y empezamos con la parte de la estrofa de la canción Pero antes de empezar te quiero decir que el ukulele se puede, o sea la guitarra podemos hacer que suene como un ukulele Por si no lo sabías, le ponemos nuestro capo traste en el traste número 5 o en el 6 creo, no sé en cuál de los dos Y ya tendría la guitarra una afinación igual a un ukulele Pero obviamente no va a sonar igual a un ukulele porque el ukulele pues para eso sirve Bueno, o sea tiene una forma en la que tiene un sonido muy peculiar La madera en la que está construida suelta un sonido bastante peculiar que en la guitarra Pues nunca vamos a lograr sacar idénticamente Pero en este tutorial te voy a enseñar a tocarlo sin capo traste, ok? Con notas totalmente para guitarra Así que bueno, si quieres tocarlo como con ukulele, te recomiendo que pongas tu capo traste aquí en el número 5 Y que vayas a ver el tutorial de cómo tocar esta canción en un ukulele Y tócalo exactamente igual, obviamente sin tocar la sexta y quinta cuerda Pero en este tutorial te voy a enseñar a tocar la canción con acordes de guitarra, ok? Una vez aclarado esto, vamos a ver los acordes que utiliza la canción Y en la parte de la estrofa utiliza dos acordes El primer acorde sería un re menor séptima Ok, si no sabes cómo tocarlo, te lo enseño acá rapidísimo Empezamos con nuestro dedo número 1 Acuérdate 1, 2, 3 y 4 Nuestro dedo 1 lo vamos a poner con una cejillita, como una cejilla, ok? En los primeros tres cuerdas del primer traste Y nuestro dedo medio, nuestro dedo groserín, lo vamos a poner en la tercera cuerda del segundo traste Ok, así Y este acorde lo tocamos a partir de la cuarta cuerda El segundo acorde va a ser un do, pero va a ser un do, acá chécate Como un do normal Pero levantamos nuestro dedo número 1 Ok, únicamente eso, como un do normal, levantamos el dedo 1 Chequete más o menos como crearía la parte de la estrofa Tararararan tan 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 Ok, más o menos así nos quedaría la parte de la estrofa Y como te diste cuenta son dos acordes Aquí sí que está bastante sencillo estos acordes Lo único que está un poquito complicadito Y digo un poquito porque está fácil, ahorita vas a ver Esa sería la parte del ritmo, ok Por aquí te voy a poner ya la parte del ritmo Para que lo vayas checando Y vamos a empezar entonces con la parte del ritmo Empezamos como te das cuenta con un golpe hacia abajo Aquí en nuestro re menor con séptima Y después haríamos lo siguiente Ok, hacemos ese muteo La flecha negra significa este muteo Ok, esto si estás empezando se te puede complicar un poquitín Pero no te preocupes Hacemos, mira, te das cuenta con la plumilla Si lo tocas con la uña, pues con la uña hazlo Ok, empiezas, bajas la mano Golpeas un poquito la guitarra Y justamente al momento que golpeas la guitarra Vas a pasar la púa Desde la cuarta cuerda hasta la primera Ok, o sea, golpeas Y al momento que golpeas O sea, que muteas aquí la guitarra Haces que estoy en la guitarra así Al momento que dejas caer tu puño A este momento vas a rasguear las cuerdas Ok, a chiste que suene así Ok, entonces bajas uno Y muteas Y después dos hacia arriba Después muteas de nuevo Y otra vez dos hacia arriba Muteas de nuevo Y otra vez dos hacia arriba Y luego ahora sí Abajo, arriba Y volveríamos a empezar Ok, con este mismo rasgueo Vamos a hacerlo despacito Ok, listo Empezamos Un, dos, tres, cuatro Ok Cambiamos de acorde a nuestro Do Y aquí hacemos lo mismo Solo que ahora a partir de la quinta cuerda Ok Abajo Muteo Ok Así hasta que le agarramos velocidad Vale Entonces vamos a ver la parte de la estrofa De una manera lenta Listo Empezamos Un, dos, tres, cuatro Daran, 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 daran Daran, daran De más rápido Donde es tu corazón Daran, 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 daran Tante de importar Y qué dirás Solo ahí encontrarás Ya lo verás Lo que es bueno para ti Para ti Hacer Y ahí llegamos a la parte del coro Ok, si te diste cuenta Este rasgueo que ya hemos aprendido Lo hacemos dos veces Por cada acorde Ok Ese rasgueo se repite dos veces Hacemos una Después dos En cada acorde Y cambiamos de acorde Sucesivamente Hasta llegar a la parte del coro Ok Desde que empezamos Hasta la parte del coro Es exactamente igual Sobre esos dos acordes En la parte del coro Igual estaba bastante sencilla Empezamos con el acorde Que ya sabemos Que es un Re menor séptima Y únicamente agregamos El siguiente acorde Que sería Un fa menor Ok Es totalmente igual Que un fa mayor Solamente levantamos Nuestro dedo medio Y tenemos ya Fa menor El rasgueo va a ser Exactamente el mismo Chequete más o menos Como que haría Entonces esta parte del coro Acércate Y Pruébame A ti Ok Si te diste cuenta Ahora utilizamos El do mayor Normal Ok Ya el dedo Ya sin quitarle el dedo Do mayor Normal Entonces iríamos aquí A Se Ay perdón De la cuarta cuerda Esta cuerda Recuerda Acércate Y Pruébame A Ok Esa sería la parte del coro Bastante sencillo ¿No? Únicamente Tres acordes Y recuerda Que el ritmo Va a ser Totalmente El mismo Muy bien Ahora llegamos ya A la última parte De la canción Y esta partecita Sería como una parte De un estribillo De la canción Ok Así que Pues chequete Más o menos Como quedaría Es cuando Josian Lowe Va en la siguiente parte Ok Ya es una partecita ya para finalizar toda la canción En esta parte En vez de empezar Con un Con un Re menor Séptima Perdón Empezamos con un Fa mayor Ok Y el ritmo va a ser totalmente igual Así que pues ya Ya tenemos dominado el ritmo Entonces empezamos con un Fa mayor Después nos iríamos a un Fa menor Y después a un Do mayor Normal Ok El ritmo es totalmente igual Así que si está listo Vamos a ver que tal nos queda Comenzamos 1, 2, 3, 4 Ahí si quieres agrega el dedito Ok Si te diste cuenta Por ahí si quieres agrega el dedo meñique Para pasar a Fa mayor Y que ya suene como que con más punch Si tienes dudas ya sabes en la parte de los comentarios Yo no me sé bien la letra la verdad Por eso es que no puedo cantarla Pero pues ya te puedes Este más o menos dar una idea De que parte de la canción es Ya sería cuestión de aprendernos bien la letra Dominar bien el rasgueo Repítelo hasta que te salga bien Igual aprenderse los acordes Y pues ya tendríamos Todita, todita la canción Completita Y bueno amigos Hemos llegado ya al final de este video Espero que te haya gustado Y que te haya servido Coméntame que te pareció Coméntame si te sirvió Coméntame Si tienes alguna duda Alguna sugerencia Lo que tú quieras Déjenmelo en la parte de los comentarios Que un comentario a mi me sirve muchísimo Para seguir haciendo videos De igual manera un like También si quieres Suscríbete al canal Que vamos a seguir subiendo contenido de guitarra Así que bueno Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao Cuídate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!